Hola consolados, bueno, hoy estamos aquí con Tower of Guns, es uno de los juegos del plus de este mes de marzo Y bueno, vamos a empezar, es la primera vez que juego, así que, a ver Normal, vamos con normal Portable Pizza Ove Vale, vamos a coger este arma Sí, prefiero no hacerme daño con las caídas, que yo seguro que me suelo caer bastante Y bueno, el juego este, por si no lo conocéis, tampoco lo conozco yo mucho, la verdad Pero básicamente es un third person super roguelite Es decir, que es un juego en el que las salas se van generando de forma completamente aleatoria Y la gracia de todo el juego Es que Eso todo se va generando de forma aleatoria, los enemigos, las armas, etc Por lo que tenemos que ir aquí con cuidado Ya que además tenemos algo Que da igual de seguir mi consejo, ya que estoy cerrado Y eso, tenemos que, es una torre de arma Como dice el título del juego Y lo que tenemos que hacer es básicamente Avanzar, subir, ir pasando habitaciones Un poco como el Binding of Isaac y demás El concepto del juego me parece muy, muy, muy similar A ver, me parece que hay un bug o algo Porque no se está cargando ningún texto No lo entiendo Bueno, el story chapter, eso parece más un código fuente que otra cosa Y eso, es un juego un poco como el Binding of Isaac Pero más centrado en, pero con una juguridad de Fetorce & Shooter Muy de la vieja escuela, por lo que me parece Y, eh, si habéis seguido los últimos análisis de la web Eh, solamente la descripción nos sonará mucho A la de Figurar Que es este juego español que hace nada y menos Salió en Salió en ¡Ay, guau! Vaya hostia Salió en X-Off-1 Que ya llevaba un tiempo en PC Y es, es un poco lo mismo Un suerzo Sonsute En el que todo se va generando de corporatorias Y al morir perdemos todo Con los que empezar desde la primera planta Eh, con la gracia de que Tendremos más objetos desbloqueados Para poder encontrarnos Durante la vida que hagamos con los santos Y también con más armas Y más como se veía al principio La partida Igual los que me serían aleatorios Y todo ese rollo Eh, ya no es porque sea español lo juego Pero, de momento Figurar me parecía más sólido Al menos, técnicamente este es más fluido Eso es innegable ¡Ay, guau! Pero, no sé Bueno, igual es divertido lo juego Que era lo importante Bien ¿Qué dice muerto? One down, more down, one to go Es una pena que el juego entero esté en inglés Porque, quieras o no Aunque no es importante el idioma Sí que ayuda siempre Quieras o no Para saber qué narices pasa Saber a dónde ir Pero bueno Vamos a seguir por aquí Explorando Por allí tengo que ir Eh, un juego es muy de la vieja escuela Estamos usando ahí el tiempo El dinero No haya pintado No, ahí se salta Ah, y eso Estamos consiguiendo potenciadores Acabo de conseguirlo para poner armas Y el arma va subiendo de nivel Por lo que veo Solo que si escribimos daño Parece que Se pierde un poco el nivel No he conseguido ningún secreto ¡Viva! No, no No es Lo de un poco Es que, no sé No está muy mal el juego Pero bueno A ver Esto Parece que se ha quedado Un poco pillado Estoy tirando la X Y no continúa A ver si está cargando algo Escucho ruiditos Al pulsar el botón Vale Aquí va algo Vale Parece que se ha pillado esto Vamos a reiniciarlo todo Bueno Pues Hemos empezado de nuevo A ver si está No peta el juego A ver Fogger Otra vez Celeste Par 351 A ver Eso Es que es raro Que el juego haya Es curioso porque no hay Otra vez Eso no me parece Muy bueno Al menos Podéis ver aquí Como Estamos en otra vez En el juego Que estamos En una sala distinta Los twitches Estos Son distintos Espero que ya está No se quede pillado Tras El jefe Sería El colmo De los colmos El juego No se lo está Para play 4 Va a salir también Un 154 Si no que también Peje Y bueno Al momento Está muy mal Solo que eso Que se quede pillado Ya la pena Recapit Pues Porque es ahora La primera planta Nada más Y para como Me importa Mucho Repetirla Pero Imaginaos que Es de las últimas Plantas Y te pasa eso O sea que Ha Deputado El arma Esta es curiosa Porque Recuerda Un arma Del Dracity Clan Igual Que lanzas Pichillas Y van rebotando Y todo Sobre las paredes Y todo ese Rollo Y eso Me gusta Quieras o no A mi parece Que podemos Comprar Cosas Que vaya Bien Así Iría Si Está En el nivel 3 El arma A ver Que podemos Aquí Subiendo Seguimos Y seguimos Subiendo Que dispar Entre lo que Queda Los Visos No se ha estado Hasta aquí Hasta aquí Parece Ah Es un secreto Esto A ver Que es esto Oh Un nuevo arma Que bien Pero ahora para bajar Como lo hago Esto No se que es Ah Vale Vale Parece que Pulsando el triángulo Te tienes a barra Y Vuelves A donde estaba Antes Algo curioso Es que La munición Es infinita Pero bueno Esto está mal Y la cualidad Es muy de la vieja escuela Eso me gusta No quiero volver A subir Otra Ah Cachis Bueno Vamos a conseguir Aquí Las moneditas A ver En cambio Ya es posible De En mostrar El diálogo En la otra Final A ver Ya está muerto A ver Ya está muerto Vale La munición De nuestro arma Es infinita Pero parece ser Que Si que hay Oh Es curioso Cuando Nos vamos a disparar Me han quedado Un poco Meclavado Callados Ahí Pero Algo que no pasaba Con otro arma Curioso Aquí otra Hemos subido A esta A ver Si se queda Pillado ¿No? Vale Esto no tiene Buena pinta Creo que se Que se ha quedado Esa vuelta Que ha explicado Ya se veo De que no salgan Bien los textos Ya no es Buen indicador No sé Igual tengo que Buscar alguna Autorización O algo O es que el juego Hoy nos ha bajado Un parche O lo que sea Ya me miraré Espero que sea Eso antes Aunque la verdad Si os gusta Este estilo De juegos De juegos Super de la vieja escuela Más Proglight Y demás Si tenéis PC y Xbox One Ya figurad Me parece mucho Más divertido Incluso Visualmente Mucho más Atractivo Aunque pega Algún tirón Y más Me parece Mucho más Atractivo Y No sé No tan Soso Esto es muy Como muy Rollo Antiguo Y demás Pero no sé No me termina Mucho de convencer Y al menos Funciona Esto Me está dejando Todo frío Pero bueno En lo que hay Al menos En Play 4 Es un juego Del plus Si tenéis Play 5 Es un plus Lo podéis probar Tranquilamente Espero que a vosotros No se os quede pillado así Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y A menos a mí El juego No La verdad Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta luego